Música Doctor Luis Almonte, bienvenido a Robayuno Show TV Yo creo que por primera vez Te quiero agradecer porque me apoyaste cuando estaba con Lili B internacional en mis inicios Te quiero decir, feliz día del padre hoy Gracias por estar aquí Tú estás representando el gran parada Correcto, tú eres dominicano por más de cuatro décadas aquí en Nueva York Además de eso, nosotros representamos a la farmacia Santa Teresa con todo el equipo Correcto Y la clínica metropolitana Brindando en el 3849 de la 10 avenida Y la clínica metropolitana en el 3845 de la 10 avenida Siempre sirviendo a nuestra comunidad Negocio para el dominicano, para toda la familia Te veo siempre también apoyando a la comunidad mexicana Te vi en el 5 de mayo, festival Apoyando el desfile y el festival También quiero decir que hoy estamos conmemorando un 175 aniversario de nuestra restauración de la República Dominicana ¿Qué te parece? Claro, felicidad a todos los dominicanos Yo lo único que le solto a todos los dominicanos es unirse Para nosotros poder tener una mejor patria Y tener buena representación aquí en la ciudad de Nueva York Bueno, Luis Almonte Hoy vamos a romper el rescoquine de más de 300 personas tocando la guira al mismo tiempo con Isai Amaro ¿Qué te parece? Claro, así yo veo una guira Que son las mamás de todas las guiras Bueno, vamos a seguir haciéndolo bien como siempre Y vamos a desfilar en este orgullo de dominicanidad Nosotros siempre apoyando a esa juventud, a esa comunidad que quiere echar para adelante Pero soy testigo de eso, siempre Claro que sí Gracias, Dios te bendiga hermano Continuamos, continuamos